Bien tumbado, siempre ando, mira loco con cara de marihuana Bien tumbado, siempre ando, cargando filero en mano Bien turbado, siempre ando, mirando con cara de marihuana Bien turbado, siempre ando, cargando al filero en mano No me arrepiento, psycho hasta el hueso Vida de perro, tú no sabes, lo conoces de este cholero No me arrepiento, psycho hasta el hueso Vida de perro, tú no sabes, lo conoces de este cholero Tú no sabes, lo conoces de este cholero No, 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 no Tú no sabes, lo conoces de este cholero No, 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 no Yeah, así son las calles de mi barrio Mis compas, todos los barrios, ponte al tiro cabrón Camino por las calles de mi barrio Aquí nací hijos de su pinche madre No te metas con mi barrio Que somos un loco desmadre De mocoso, sabía que era lo mío Conseguir pasta y saborear el brillo De mis cadenas, de mis perras Es el sueño de un loco niño mijo O eres mi amigo o mi enemigo No me arrepiento de empuñar el cuchillo Pero rabioso que prende el foco Mi vida loca y siempre loco del coco No tengo remedio, así está el pedo Hoy batiendo a las putas y al dinero La vida no vale nada La vida no vale nada, pendejo Las lágrimas ya no salen, mija Así es de loca, mi vida Empuño el filero a las costillas Yo ya no tengo vida, mija Las lágrimas ya no salen, mija Así es de loca, mi vida Empuño el filero a las costillas Yo ya no tengo vida, mija Ya no hay marcha atrás, compa Es directo y a la chompa El corazón salpica, salpica Y ya no hay de otra sopa La bala sin misericordia Cumbias con melodías Cholero sin cobardía Hasta el final de mis días Brillo el cohete en tu cara Sangre a montón en tus palmas Somos el control en tu cuadra Alma al diablo, lo caguama sobre caguama No preguntes por el cabrón matón Aguante vara, no sea maricón Fiesta, hierba, mujeres a montón Practico deporte en el sillón Sé a donde voy a parar, carnal Mil décimas de segundo como freestyle No me arrepiento de mi compañera La navaga y yo a donde quiera Las lágrimas ya no salen, mija Así es de loca, mi vida Empuño el filero a las costillas Yo ya no tengo vida, mija Las lágrimas ya no salen, mija Así es de loca, mi vida Empuño el filero a las costillas Yo ya no tengo vida, mija Saludos a todos los cabrones Que están en el cerezo Ensepolito, ustedes saben que pedo Así está de grueso Todos esos cabrones que son psychos Locos, ey, ey, ey Un saludo cabrones, BNC Vas, life Psycho, loco Psycho, loco Loco, 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 loco Gracias por ver el video.